Ah, sí, traigo la mano. Pero pues bueno, uy, malenia, uy, malenia, uy, malenia. ¿Y qué le estaba diciendo? Ah, si Chansey juegue Monster Hunter los lunes y miércoles, no sé, lo voy a ver, Chansey sea eso. Por si alguien tiene Monster Hunter en Play 4, es momento de ir a cazar dragones. ¿Hoy qué jugarás? ¿Elden Ring? ¿Hoy es el final de Elden Ring, este, Fertú? Hoy, hoy yo quiero acabarlo. Ya no me falta nada. Ya solo es ir por el último jefe y ya está. Sí, literal, el último jefe y ya está. Nunca supe cómo subir aquí, la verdad. ¿Quién sabe qué había acá arriba? Pero literal, nunca, 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 nunca. Súper cómo subir a esta aldea de los albináuricos. ¿Quién sabe qué había por acá? ¿Termina el Elden Ring? Voy, voy, voy. Todavía... Sí, hoy termina el Elden Ring. Después de... ¿Cómo se llama? 165 horas que le eché. Después de 165 horas acaba el Elden Ring. Y nunca supe cómo subir aquí. Nunca, 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 nunca. Buenas, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por cierto Nacho, ¿tú sabes cómo subir a esta cosa? ¿Mataste a Malenia? ¿Esto responde a tu pregunta? Espero que sí te la haya respondido. Pero si no es el caso, sí. La derroté. Y sí, Pisi Malenia, ¿no? Nunca había jugado tan alto más fácil con Malenia. Hola bebé, mándame saludos para Santi. Sí, saludos para Santi. ¿Qué tal los vi? ¿Cómo andamos amigo mío? Y por cierto, ¿cómo se sube aquel a esta de los albináuricos? ¿Alguien sabe? Tú Nacho. Subir dónde? Aquí. Nunca supe cómo subir aquí. Y me da cosa. No haber podido llegar a esta cosa, ¿sabes? A esta parte de tierra acá. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bastante, bastante bien. Y como si, un poco cansado. Porque ya regresé a clases. Después de dos semanas. No, tres semanas más o menos de paro. Así que bueno, ya regresé. Pero pues mañana no hay clases. Así que... Un poquito chistoso, la verdad no. Pero pues bueno. Esta parte. Esta de los albináuricos. Ahí se sube haciendo una quest. Ah, dale. Uy. No, pues ya valió que eso. Matando a... Ah, qué. Ah, mira. Qué curioso. Bueno, vamos a acabar ya el juego. Ya ni modos. ¿Dónde está el final? ¿Era esta hoguera? No. ¿Cuánto creen? Después de esto. Después de esto. Jugaré PvP. ¿Vale? Jugaré PvP. Y les digo. Este juego va a pasar martes y jueves. En puro PvP. O eso hasta que... ¿Cómo se llama? Hasta que me haga la run. Hasta que me haga la run de... ¿Cómo se llama? De... Pasarme el juego con las flores. Como única arma. Las... Estas flores que me tiene sangrado. Estas flores. No las traigo aquí, ¿verdad? No, no las traigo acá. Pero... Pues bueno. Dice... ¿Mataste a las dos gárgolas? No, maldito Telmex. Yo también te extraño, bro. Pero ya regresé a clases. No, terrible. Mataste a las dos... ¿Cuáles dos gárgolas? Me suenan. Me suenan bastante, ¿eh? Según yo, ya están todos los jefes posibles que yo podía matar. Están muertos. En Necron. Acá abajo. Ah, no. De hecho, creo que me dijeron que me faltaba un pedazo de acá de río, ¿no? Bueno, de acá abajo. Sí, es por aquí. Aquí es Necron, ¿no? Ya no me acuerdo, tú. Ya nunca sé. Te falta un montón, XD. No manches, de acá abajo todavía me falta. Me falta mucho. Ya, que le den allá abajo. Bueno, hay un jefe interesante por acá abajo. Antes de acabar el juego. Porque les digo... ¡Biboteo! ¿Qué tal, Alan? Buenas, bienvenido seas. Me falta un montón. Ah, fue a la red, viví, Scooby. Me falta un montón, ¿en serio? El bosque hace... Hacestral. Changos. A ver... Bueno... Por eso puse el fin entre... ¿Cómo se llama? En pregunta, porque nunca se sabe cuándo será el verdadero fin. Ok, ¿y dónde tengo que continuarlo? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Así se llama la gracia. Ah, vale. Bosque, bosque, bosque... No, el bosque ha de esa... Acá... Es al lado... Cuenca, río... Debes ir a la orilla hacia el fondo... Y encontrarás una cueva. Bosque de los... Ajá... Capullo... Centro... Rivera... Rivera... No, no, no tengo esa hoguera. El otro pedazo. ¿Cuál otro pedazo? Este pedazo. Pedazo A o pedazo B. Ah, es este. B es este. Por donde se ven las rocas. Este. Ah, pedazo B. Ah, o sea, acá. Todo esto. Uy. Uy. Pedazo B. Vale, vale, vale. Entonces me falta acá, ¿no? Entonces acá. Ah, estas rocas, ¿no? Vale, ok, 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 ok. Sí. Ok. Esas rocas. Ah, por Dios, estas rocas. A ver, la única hoguera que tengo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si hoy se acaba. Hay un camino en esas rocas. Vale, ok, 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 ok. Pero Alan, cuéntame. ¿Cómo andamos, amigo mío? ¿Qué me cuentas? Crack, máquina. Fiera. ¿Quién crees que regresó de vacaciones forzadas? Adivina, adivina. Adivina. Te reto, te reto. Te reto que adivines. Mi otra computadora se trabó completamente. ¿Saben qué me va a pasar el juego así? Adiós a las armaduras. A las armaduras no. Ah, ya me acordé. Ya me acordé por qué no le continúe aquí. Porque ese sujeto no lo podía matar. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Justamente. Ahora sí lo voy a matar así. Tengo un montón de almas. Y no importa. Ya me acordé. Estoy jugando multiverso y salen un poco... Y salen puros Black Adam. ¿Está roto el personaje? No, este creo que sí le... No, no le saco. Si pude matar a Malenia así, que no puedo matar a este sujeto. Solo tengo que controlar él. No lo hice a tiempo. No controlo todavía el Light Roll. No, la verdad tengo que pelear en un lugar donde no me caiga. Light Roll no lo controlo todavía. Con Malenia, bueno. Me gustó muchísimo Light Roll, la verdad. Pero sí, ya me acordé por qué no continué por ahí. Justamente porque no podía matar a ese sujeto. Vale, pero de hecho vamos a hacer el truquito de la... Mendruco. De hecho vamos a... No, a ver. Vamos, Katana aquí. Katana acá. Esto lo cazamos para acá. ¡No puedo! Sí, sí puedo, no puedo. Vale, nice. No hago Light Roll, pero... Me gusta pelearle a estos tipos con la... ¿Cómo se llama? Con la Starva. Vale, cuidadito, cuidadito. XD. ¿A poco está roto este... El Black... Este Black Adams, este... Alan. ¡Eh, feo! ¿Es despacada o qué? ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá, hijo! ¡Uy, no! Le hago un poco de daño aún así, ¿eh? ¡Ah! ¡Viene ese! ¡Es el nuevo! ¡Toma, feo! ¡Eh! ¡No pegues! Cuidado. Sacamos habilidades... ¡Ve peras! ¡Uy, cuidado! ¡Eso lo esquivamos fácil! ¡Uy! ¡Jeje! 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 ¿What? ¿Ese no levantaba escudos? Alguien me engañó en DC3. ¡Ah! ¡No le alcancé! ¡A ver! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Se cayó! ¡XD! ¡Ah! ¡GG Easy! ¡GG Easy! ¡Lemon Squishy! ¡Gente! ¡Qué guato más fácil! ¡Oh, mira! ¡Me dio su escudo! ¡Gracias! ¡Vamos a continuar por aquí! ¡Con el pecho descubierto! ¡Soy un tremendo samurai mágico! ¡Por aquí no se ve nada! ¡Eh! ¡No está roto! ¡Pero acaba de salir! ¡Oh! ¡Ah! ¡También metieron! Una variante del mapa de la mansión de Scooby-Doo Y no tiene techo ¡Uy! Intenta con veneno Un cuidado con grupo Intenta rayo Un señor gigante, ¿verdad? A ver Que la canción No, soy buenísimo No, no lo voy a mentir Soy buenísimo ¡Eh! ¡Feo! ¿Teleamos? ¡PVP! ¡Auch! Eso dolió Soy buenísimo Lightroll ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es rol normal ¡Ese rol cacho estuvo! ¡Ah, ya! No me gusta presumir Por eso me dejo matar Quiero hacer el stream más largo No les voy a mentir No, eh Ando flojísimo 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 Demasiado flojo Diría yo I am looking for my memories Costó mucho más linear Setenta y dos intentos Setenta y dos muertes Eso es lo que me costó Y adivina con qué la maté Al final Con la Moonvale La segunda fase Fue pura Moonvale Es que Moonvale Es que lo que tiene La Moonvale de rango Bueno Con su Weapon Art Así se pierden Cuarenta y ocho Bueno, la verdad es que Ya no me importa No creo ya subir de nivel Para nada Lo voy a dejar a ciento treinta Y ya está No voy a subir de nivel Porque, pues bueno Aquí lo voy a dejar Porque, pues, PvP, ¿no? Más que nada Cincuenta Cincuenta God, sé De todos modos Ni las iba a usar No, no las iba a usar Ya te voy a subir de nivel Lo voy a dejar en ciento treinta Por el PvP Y todo eso Pero, bueno De hecho, luego Quiero hacerme otra room Pero bueno Es ya fuera de Fuera de ¿Cómo se llamaba? Fuera de streams Y nada de eso O eran No me acuerdo No me acuerdo Cuántos ceros eran Pero eran bastantitas Sí Eran bastantitas ¿Las iba a usar? No La verdad es que no No las iba a usar Para nada ¿Qué dice? Eran cuarenta y ocho mil Ah, mira Nice Pero nada Ni las iba a ocupar La verdad es que no me preocupa Te soy sincero Nacho No me preocupa Para nada Ya no iba a subir de nivel Ah, otra vez Este desgraciado ¿Y a ti ¿Quién te invitó A la fiesta? Eh, feo Vale Cuidado con eso Que tiene Con la tontería Es una alabarda Eh Buen roll Bueno, buen pisotón ¿What? Pero si rodé A eso sí lo rodé A ver Es el feo Que está molestando Ahí con las flechitas Muérete, porfa XD Es que soy prada No lo necesita No lo necesita Fuf, desgraciado Mira, Malenia Fuf Y si Estos tipos de jefes Que ni siquiera son jefes Me cuestan Lo que no es Es que no manches Tiene un montón de No, no le dio Me faltó rango ahí Maldita sea Vale 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 Roll Oh, demonios No, eh Terrible Terrible Lo que esto Eso sí me alcanza No, eh Terrible Lamentable Y tristísimo La verdad Terrible Lamentable Y tristísimo Todo Todo junto Terrible Lamentable Y tristísimo Enormemente Hombre Oh my god El verdad Sí es El verdadero boss Malenia ¿Qué? Malenia El boss final No sé cómo se llame Estos no son Esos no son jefes Este es el verdadero jefe Maldita sea Pero pues bueno Uy Malenia Uy Malenia Uy Malenia ¿Y qué le estabas diciendo? Ah, si Chancey juegue Monster Hunter Los lunes y miércoles No sé Lo voy a ver Chancey Sea eso Por si alguien tiene Monster Hunter En Play 4 Es momento de ir A cazar dragones ¿Hoy qué jugarás? Elden Ring Hoy es el final Elden Ring Este Fertú Hoy Hoy yo creo Acabarlo Ya No me falta Na Ya solo Es ir por el último jefe Y ya está Sí Literal El último jefe Y ya está Nunca supe Cómo subir aquí La verdad ¿Quién sabe qué había Acá arriba? Pero literal Nunca 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 Súper cómo subir Esta aldea De los Albinauricos ¿Quién sabe qué había Por acá? Termina el Elden Ring Voy, voy, voy Todavía Sí, hoy termina El Elden Ring Después de ¿Cómo se llama? 165 horas Que leche Después de 165 horas Acaba el Elden Ring Y nunca supe Cómo subir aquí Nunca 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 Buenas ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por cierto Nacho ¿Tú sabes cómo subir A esta cosa? ¿Mataste a Malenia? ¿Esto Responde tu pregunta? Espero que sí Te la haya respondido Pero si no Es el caso Sí La derroté Easy Malenia Nunca había jugado Nada tan más fácil Con Malenia Hola bebé Mándame saludos Para Santi Saludos para Santi ¿Qué tal los vi? ¿Cómo andamos amigo mío? Y por cierto ¿Cómo se sube aquel? Esta de los albináuricos ¿Alguien sabe? ¿Tú Nacho? Subir dónde? Aquí Nunca supe Cómo subir aquí Y me da cosa No haber podido llegar A esta cosa ¿Sabes? A esta parte de tierra Acá Muy bien Muy bien ¿Tú qué tal? Bastante Bastante bien Y como si Un poco cansado Porque ya regresé A clases Después de Dos semanas Tres semanas Más o menos De paro Así que bueno Ya regresé Pero pues mañana No hay clases Así que Un poquito chistoso La verdad No Pero pues bueno Esta parte Esta de los albináuricos Ahí se sube Haciendo una quest No pues ya valió Que eso Matando Hasta Ah Qué Ah mira Qué curioso Bueno vamos a acabar Ya el juego Ya ni modos ¿Dónde está el final? ¿Era esta hoguera? No ¿Cuánto creen Después de esto? Después de esto Jugaré Jugaré PvP ¿Vale? Jugaré PvP Y les digo Este juego Va a pasar Martes Y jueves En puro PvP Hasta O Eso hasta Que ¿Cómo se llama? Hasta que me haga La run Hasta que me haga La run De ¿Cómo se llama? De Pasarme el juego Con las flores Como única arma Las Estas flores Que me tiene sangrado Estas flores No las traigo aquí ¿Verdad? No las traigo acá Pero Pues bueno Dice ¿Mataste A las dos gárgolas? No Maldito Telmex Yo también te extraño Bro Pero ya regresé a clases No Terrible ¿Mataste a las dos? ¿Cuáles dos gárgolas? Me suenan Me suenan Bastante Según yo Ya están Todos Todos los jefes Posibles Que yo podía matar Están muertos En necrón Acá abajo Ah no De hecho creo que me dijeron Que me faltaba un pedazo De acá de río ¿No? Bueno de acá abajo Si es por aquí Aquí es necrón ¿No? Ya no me acuerdo Tú Ya nunca sé Te falta un montón XD No manches De acá abajo Todavía me falta Me falta mucho Ya que le den a yo Bueno hay un jefe interesante Por acá abajo Antes de acabar el juego Porque les digo ¿Qué tal? Buenas Bienvenidos Me falta un montón Fue a la red Viví Scooby Me falta un montón ¿En serio? El bosque Ascentral Uh Changos A ver Bueno Por eso puse el fin Entre ¿Cómo se llama? En pregunta Porque Nunca se sabe Cuando será el verdadero fin Ok ¿Y dónde tengo que continuarlo? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Así se llama La gracia Ah vale Bosque 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 No El bosque A desaguar Acá Salado Cuenca Río Debes ir a la orilla Hacia el fondo Y encontrarás una cueva Bosque de los Ajá Capullo Centro Rivera No No tengo esa hoguera El otro pedazo ¿Cuál otro pedazo? Este pedazo Pedazo A O pedazo B A es este B es este Por donde se ven las rocas Ah pedazo B Ah o sea acá Todo esto Uis Uis Pedazo B Vale 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 Entonces me falta acá ¿No? No Entonces acá Ah Estas rocas ¿No? Vale Ok 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 Sí Ok Esas rocas Por Dios Estas rocas A ver La única hoguera Que tengo aquí Vamos a ver Vamos a ver Si hoy se acaba Hay un camino En esas rocas Vale Ok 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 Pero Alan Cuéntame ¿Cómo andamos Amigo mío? Que me cuentas Crack Másquina Fieran ¿Quién crees Que regresó De vacaciones Forzadas? Adivina 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 Te reto Te reto Te reto Que adivines Mi otra computadora Se trabó Completamente ¿Saben qué? Me va a pasar El juego Así Adiós A las armaduras A las armaduras No Ah Ya me acordé Ya me acordé Por qué no le continúe Aquí Porque ese sujeto No lo podía matar Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Justamente Ahora sí Lo voy a matar Así Tengo un montón De almas Y no importa Ya me acordé Estoy jugando Multiversos Y sale un poco Y sale un puro Black Adam ¿Está roto el personaje? No Este creo que Si le No Nada le saco Si pude matar A Malena Así Que no puedo matar Este sujeto Solo tengo que Controlarle No lo hice a tiempo No controlo Todavía El Lightroll Tengo que pelear En un lugar Donde no me caiga Lightroll No lo controlo Todavía Con Malena Bueno Me gustó muchísimo Lightroll La verdad Pero sí Ya me acordé Por qué no continué Por ahí Justamente Porque no podía Matar A ese sujeto Vale Pero de hecho Vamos a hacer El truquito De la Mendruco De hecho Vamos a No A ver Vamos Katana aquí Katana acá Esto Lo que vamos Para acá No puedo Sí No puedo Vale Nice No hago Lightroll Pero Me gusta Pelearle a estos Tipos Con la ¿Cómo se llama? Con la Star Vale Cuidadito Cuidadito XD ¿A poco está Roto Este Black Este Black Adam Este Alan Feo ¿Es despacado o qué? Bicho Bicho Vente por acá Vente por acá Vente por acá Hijo Uy No Le hago poco Daño Aún así Ah Miren Ese Es el nuevo Toma Feo Eh No pegues Cuidado Sacamos Habilidades Pweperas Uy Cuidado Eso Lo esquivamos Fácil Uy What? Ese no levantaba Escudos Alguien me engañó En DC3 Ah No lo alcancé A ver Uy Cuidado Se cayó X Y GG Easy GG Easy Lemon Squishy Gente Nada Qué Cuidado Más fácil Oh Mira me dio su escudo Gracias Vamos a continuar Por aquí Con el pecho Descubierto Soy un tremendo Samurái Mágico Por aquí no se ve nada No está roto Pero acaba de salir También metieron Una variante del mapa De la mansión de Scooby Y no tiene techo Uy Intenta con veneno Cuidado con grupo Intenta rayo Un señor gigante ¿Verdad? A ver Ok la canción No Soy buenísimo No lo doy a mentir Soy buenísimo Eh feo ¿Celeamos? PvP Ouch Eso dolió Soy buenísimo Lightroll Ah no Es Roll normal Ese roll Cache Estuvo Nah ya No me gusta Presumir Por eso me dejo matar Quiero hacer el stream Más largo No les voy a mentir No eh Ando Flojísimo 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 Demasiado flojo Diría yo I am looking for my memories Costó mucho mal Linear Setenta y dos intentos Setenta y dos muertes Eso es lo que me costó Y adivina con qué la maté al final Con la Moonvale La segunda fase fue pura Moonvale Es que Moonvale Es que lo que tiene la Moonvale de rango Bueno Con su weapon art Así se pierden 48 Bueno la verdad es que ya no me importa No creo ya subir de nivel para nada Lo voy a dejar a 130 y ya está No voy a subir de nivel Porque pues bueno Aquí lo voy a dejar Porque pues PvP Más que nada Cinco en Cinco en God De todo Ni las voy a usar No las voy a usar Ya te voy a subir de nivel Lo voy a dejar en 130 Por el PvP y todo eso Pero bueno De hecho luego quiero hacerme otra run Pero bueno Fuera de Fuera de ¿Cómo se llama? Fuera de streams Y nada de eso O eran No me acuerdo No me acuerdo cuántos ceros eran Pero eran bastantitas Sí Eran bastantitas ¿Las iba a usar? No La verdad es que no No las iba a usar Para nada ¿Qué dice? Eran 48 mil Ah mira Nice Pero nada Ni las iba a ocupar La verdad es que no me preocupa Les Te soy Te soy sincero Nacho No me preocupa para nada Ya no iba a subir de nivel Ah Otra vez este desgraciado ¿Y a ti quién te invitó a la fiesta? Eh feo Vale Cuidado con eso que tiene Con la tontería Es una alabarda Buen roll Bueno Buen pisotón ¿What? Pero si rodé A eso si lo rodé A ver Es el feo Que está molestando ahí Con las flechitas Muérete porfa XD Es que soy pro No lo necesita No lo necesita Fuf Desgraciado Mira Malenia Fuf Y si Estos tipos de Jefes Que ni siquiera son jefes Me cuestan Lo que no es Es que no manches Tiene un montón de No No le dio Me faltó rango ahí Maldita sea Vale Vale Roll Oh demonios No eh Terrible Terrible Eso si me alcanza No eh Terrible Lamentable Y tristísimo La verdad Terrible Lamentable Y tristísimo Todo Todo junto Terrible Lamentable Enormemente Hombre Oh my god Si es Es el verdadero boss Malenia Malenia El boss final No se como se llame Estos no son Estos no son jefes Este es el verdadero jefe Maldita sea Pero pues bueno Uy malenia Uy malenia Uy malenia Y que le estaba diciendo Si Chansey juegue Monster Hunter Los lunes y miércoles No se Lo voy a ver Chansey sea eso Por si alguien tiene Monster Hunter En play 4 Es momento de ir A cazar dragones Hoy que jugaras Elden Ring Hoy es el final Elden Ring Este Fertú Hoy Hoy yo creo Acabarlo Ya No me falta Na Ya solo Es ir por el ultimo jefe Y ya esta Si Literal El ultimo jefe Y ya esta Nunca supe como subir Aquí la verdad Quien sabe que había Acá arriba Pero literal Nunca 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 Súper como subir Esta aldea De los albinauricos Quien sabe que había Por acá Termina el Elden Ring Voy 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 Todavía Si Hoy termina El Elden Ring Después de Después de Como se llama 165 horas Que le eche Después de 165 horas Acaba el Elden Ring Y nunca supe como subir Aquí Nunca 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 Buenas Que tal Nacho Como andamos Como andamos Por cierto Nacho Tu sabes como subir A esta cosa Mataste a Malenia Esto Responde Tu pregunta Espero que si Te la haya respondido Pero si no Es el caso Si La derroté Y si Pisi Malenia Nunca Había jugado Tan Más Fácil Con Malenia Hola bebé Mándame Saludos Para Santi Saludos Para Santi Que tal Los vi Como andamos Amigo mío Y por cierto Como se sube Aquí Esta de los Albinauricos Alguien sabe Tu Nacho Subir donde Aquí Nunca supe como subir Aquí Y me da Cosa No haber podido Llegar a esta cosa Sabes A esta parte De tierra Acá Muy bien Muy bien Tu que tal Bastante Bastante bien Y como se Un poco cansado Porque ya regresé A clases Después de Dos semanas No Tres semanas Más o menos De paro Así que bueno Ya regresé Pero pues mañana No hay clases Así que Un poquito chistoso La verdad No Pero pues bueno Esta parte Esta de los Albinauricos Ahí se sube Haciendo una Quest De Ah Vale Uy No pues ya Valió que eso Jejeje Matando a Astra Ah Que Ah mira Que curioso Bueno vamos a acabar Ya el juego Jejeje Ya ni modos Donde está El final Era esta Oguera No Cuanto Creen Después de esto Después de esto Jugaré PvP Vale Jugaré PvP Y les digo Este juego Va a pasar Martes Y jueves En puro PvP Hasta O eso Hasta que Como se llama Hasta que me haga La run Hasta que me haga La run De Como se llama De Pasarme el juego Con las Las flores Como única arma Las Estas flores Que me he ensangrado Estas flores No las traigo aquí Verá No las traigo acá Pero pues bueno Eh Dice Mataste A las Dos gárgolas No Maldito Telmex Jeje Yo también te extraño Bro Pero ya regresé a clases No Terrible Mataste las dos ¿Cuáles dos gárgolas? Me suenan Me suenan Bastante Según yo Ya están Todos Todos los jefes Posibles Que yo podía matar Están muertos En Necron Acá abajo Ah no De hecho Creo que me dijeron Que me faltaba Un pedazo Acá de río Bueno De acá abajo Si es Por aquí Aquí es Necron ¿No? Ya no me acuerdo Tú Ya nunca Te falta un montón XD No manches De acá abajo Todavía me falta Me falta mucho Ya que le den Allá abajo Bueno Hay un jefe Interesante Por acá abajo Antes de acabar El juego Porque les digo Piboteo ¿Qué tal Alan? Buenas Bienvenido Seas Me falta un montón Ah Fue a la red Viví Scooby Me falta un montón En serio El bosque Ascentral Changos A ver Bueno Por eso puse El fin Entre ¿Cómo se llama? En pregunta Porque Nunca se sabe Cuando será El verdadero fin Ok ¿Y dónde tengo Que continuarlo? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Así se llama La gracia Ah vale Bosque 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 No El bosque Debes ir a la orilla Hacia el fondo Y encontrarás Una cueva Bosque De los Ajá Capullo Centro Rivera No No tengo esa hoguera El otro pedazo ¿Cuál otro pedazo? Este pedazo Pedazo A O pedazo B A es este B es este Por donde se ven Las rocas Este Ah pedazo B Ah o sea Acá Todo esto Uy Uy Pedazo B Vale Vale Entonces Me falta acá ¿No? No Entonces acá Ah Estas rocas ¿No? Vale Ok 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 Si Ok Esas rocas Ah por Dios Estas rocas A ver La única hoguera Que tengo aquí Vamos a ver Vamos a ver Si hoy se acaba Hay un camino En esas rocas Vale Ok 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 Pero Alan Cuéntame ¿Cómo andamos Amigo mío? ¿Qué me cuentas? Crack Másquina Fieran ¿Quién crees que regresó de vacaciones forzadas? Adivina 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 Te reto Te reto Te reto que divines Mi otra computadora Se trabó completamente ¿Saben qué me va a pasar el juego así? Adiós a las armaduras A las armaduras No Ah Ya me acordé Ya me acordé ¿Por qué no le continué aquí? Porque ese sujeto No lo podía matar Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Justamente Ahora sí lo voy a matar Tengo un montón de almas Y no importa Ya me acordé Estoy jugando multiverso Y salen un poco Y salen puros Black Adam ¿Está roto el personaje? No Este creo que si le No No le saco Si pude matar a Malenia Así Que no pueda matar Este sujeto Solo tengo que controlar No le hice tiempo No controlo Todavía el Lightroll Tengo que pelear En un lugar Donde no me caiga Lightroll No lo controlo Todavía Con Malenia Bueno Me gustó muchísimo Lightroll La verdad Pero sí Ya me acordé Porque no continué Por ahí Justamente Porque no podía matar A ese sujeto Vale Pero de hecho Vamos a hacer El truquito De la Mendruco De hecho Vamos a No A ver Vamos Katana aquí Katana acá Esto Lo que vamos Para acá No puedo No hago Lightroll Pero Me gusta Pelearle A estos tipos Con la Como se llama Con la Star Vale Cuidadito Cuidadito XD ¿A poco está roto Este Black Este Black Adam Este Alan Eh feo ¿Es despacada O qué? Bicho Bicho Vente por acá Vente por acá Vente por acá Vente por acá Hijo Uy no Le hago un poco de daño Aún así Eh Ah Miren Ese Es el nuevo Toma feo Eh No pegues Cuidado Sacamos habilidades Pero hueperas Uy cuidado Eso lo esquivamos fácil Uy Jeje Ejem Ejem What? Ese no levantaba escudos Alguien me engañó En DC3 Ah No le alcancé A ver Uy Cuidado Se cayó XD Nah GG Easy GG Easy Lemon Squishy Gente Que guato Más fácil Oh Mira Me dio su escudo Gracias Vamos a Continuar Por aquí Con el pecho Descubierto Buah Jejeje Soy un tremendo Samurái mágico Por aquí no se ve nada Eh No está roto Pero acaba de salir Oh Ah También metieron Una variante del mapa De la mansión Descubridor Y no tiene techo Uy Intenta con veneno Un cuidado con grupo Intenta rayo Un señor gigante ¿Verdad? A ver Ok la canción No Soy buenísimo No lo doy Soy buenísimo Eh Feo ¿Teleamos? PVP Ouch Eso dolió Soy buenísimo Lightroll Ah no Es Roll normal Ese roll Cache No me gusta presumir Por eso me dejo matar Quiero hacer el stream Más largo No les voy a mentir No eh Ando flojísimo 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 Demasiado flojo Diría yo I am looking for my memories Costó mucho más linear 72 intentos 72 muertes Jeje Eso es lo que me costó Y adivina Con que la maté Al final Con la Moonvale Jejeje La segunda fase Fue pura Moonvale Es que Moonvale Ay es que Lo que tiene La Moonvale De rango Bueno Con su weapon art Así se pierden 48 Bueno la verdad Es que ya no me importa No creo Ya subir de nivel Para nada Lo voy a dejar A 130 Y ya está No voy a subir de nivel Porque pues bueno Aquí lo voy a dejar Porque pues PvP No Más que nada 50 God De todo Ni las voy a usar No las voy a usar Ya lo voy a subir de nivel Lo voy a dejar En 130 Por el PvP Y todo eso Pero bueno De hecho luego Quiero hacerme otra Rump Pero bueno Es ya fuera Fuera de ¿Cómo se llama? Fuera de streams Y nada de eso O eran No me acuerdo No me acuerdo Cuántos ceros eran Pero eran bastantitas Sí Eran bastantitas ¿Las iba a usar? No La verdad es que no No las iba a usar Para nada ¿Qué dice? Eran 48.000 Ah Mira Nice Pero nada Ni las iba a ocupar La verdad es que no me preocupa Te soy sincero Nacho No me preocupa Para nada Ya no iba a subir de nivel Ah Otra vez este desgraciado Y a ti ¿Quién te invitó A la fiesta? Eh feo Vale Cuidado con eso Que tiene Con la tontería Es una alabarda Buen roll Bueno Buen pisotón ¿What? Pero si rodé A eso si lo rodé A ver Es el feo Que estamos estando Ahí con las flechitas Muérete Porfa XD Es que soy pro No lo necesito No lo necesito Fuf Desgraciado Mira Malenia Fuf Y si Estos tipos De jefes Que ni siquiera Son jefes Me cuestan Lo que no es Es que no manches Tiene un montón de No No le dio Me faltó rango Ahí Maldita sea Vale Vale Roll Oh Demonios No eh Terrible Terrible Eso si me alcanza No eh Terrible Lamentable Y tristísimo La verdad Terrible Lamentable Y tristísimo Todo Todo junto Terrible Lamentable Y tristísimo Enormemente Hombre Oh my god Oh my god El verdad Si es El verdadero boss Malenia Malenia El boss Final No se como se llame Estos no son Esos no son jefes Este es el verdadero jefe Maldita sea Pero no se llame Pero no se Pero bueno Pero pues bueno Uy Malenia Uy Malenia Y que le estaba diciendo Si Chansey juegue Monster Hunter Los lunes y miércoles No se Lo voy a ver Chansey Sea eso Por si alguien tiene Monster Hunter En Play 4 Es momento de ir A cazar dragones Hoy que jugarás Elden Ring Hoy es el final Elden Ring Este Fertú Hoy Hoy yo creo Acabarlo Ya No me falta Na Ya solo Es ir por el último jefe Y ya esta Si Literal El último jefe Y ya esta Nunca supe como subir Aquí la verdad Quien sabe que había Acá arriba Pero literal Nunca 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 Súper como subir Esta aldea De los Albinauricos Quien sabe que había Por acá Termina el Elden Ring Voy Voy Todavía Si Hoy termina El Elden Ring Después de Como se llama 165 horas Que le eché Después de 165 horas Acaba el Elden Ring Y nunca Y nunca Supe como subir Aquí Nunca 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 Buenas Que tal Nacho Como andamos Como andamos Por cierto Nacho Tu sabes Como subir A esta Cosa Mataste a Malenia Esto Responde Tu pregunta Tu pregunta Que si Te la haya Respondido Pero si No Es el caso Si La derroté Easy Pisi Malenia Nunca Había jugado Tan Nada Tan Más Fácil Con Malenia Hola bebé Mándame saludos Para Santi Saludos Para Santi Que tal Los vi Como andamos Amigo mío Y por cierto Como se sube Aquel Esta De los Albinauricos Tu Nacho Subir Donde Aquí Nunca supe Como subir Aquí Y me da Cosa No haber Podido Llegar A esta Cosa Sabes A esta Parte De Tierra Acá Muy bien Muy bien ¿Tú qué tal? Bastante Bastante Bien Y como si Un poco Cansado Porque Ya regresé A clases Después De Dos Semanas No Tres Semanas Más o menos De Paro Así que Bueno Ya regresé Pero pues Mañana no hay Clases Así que Un poquito Chistoso La verdad No Pero pues Bueno Esta parte Esta De los Albina Ahí se sube Haciendo una Quest Ah Vale Uy No Pues ya valió Que eso Matando Hasta Ah Que Ah mira Que curioso Bueno vamos a acabar ya el juego Ya ni modos ¿Dónde está el final? ¿Era esta hoguera? No ¿Cuánto creen? Después de esto Después de esto Jugaré Pvp ¿Vale? Jugaré pvp Y les digo Este juego va a pasar Martes y jueves En puro pvp Hasta O Eso hasta que ¿Cómo se llama? Hasta que me haga la run Hasta que me haga la run De ¿Cómo se llama? De Pasarme el juego Con las flores Como única arma Las Estas flores Que me tienen sangrado Estas flores No las traigo aquí ¿Verdad? No No las traigo acá Pero Pues bueno Eh Dice Mataste A las dos gárgolas No Maldito Telmex Yo también te extraño Bro Pero ya regresé a clases No Terrible Mataste las dos ¿Cuáles dos gárgolas? Me suenan Me suenan bastante Según yo Ya están Todos Todos los jefes Posibles Que yo podía matar Están muertos En Necron Acá abajo Ah no De hecho creo que me dijeron Que me faltaba un pedazo Acá de río ¿No? Bueno de acá abajo Si es Por aquí Aquí es Necron ¿No? Ya no me acuerdo Tú Ya nunca sé Te falta un montón XD No manches De acá abajo Todavía me falta Me falta mucho Ya que le den a yo Bueno hay un jefe interesante Por acá abajo Antes de acabar el juego Porque les digo ¿Qué tal? Buenas Bienvenidos Me falta un montón Fue a la red Viví Scooby Me falta un montón En serio El bosque Ascent Asestral Uh Changos A ver Bueno Por eso puse El fin Entre ¿Cómo se llama? En pregunta Porque nunca se sabe Cuando será El verdadero fin Ok ¿Y dónde tengo que continuarlo? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Así se llama La gracia Ah vale Bosque 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 No Bosque Desafuera Cuenca Salado Cuenca Río Debes ir a la orilla Hacia el fondo Y encontrarás una cueva bosque de los puyos centro ribera no tengo esa hoguera el otro pedazo cual otro pedazo este pedazo el pedazo a o pedazo b es este b es este por donde se ven las rocas de este a pedazo b o sea acá todo esto uís uís el pedazo de vale 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 entonces me falta acá no no entonces acá a estas rocas no vale o que yo que yo que yo que sí ok esas rocas por dios estas rocas a ver la única hoguera que tengo quiero vamos a ver si hoy se acaba hay un camino en esas rocas vale ok 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 pero alan cuéntame cómo andamos un amigo mío que me cuentas crack a máquina quieran quién crees que regresó de vacaciones forzadas adivina 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 te reto te reto te reto que divinos mientras computadora se trabó completamente saben que me va a pasar el juego sí adiós a las armaduras a las armaduras no hay ya me acordé ya me acordé porque no le continúe aquí porque es sujeto no lo podía matar ya me acordé ya me acordé ya me acordé justo ahora sí lo va a matar así tengo un montón de almas y no importa ya me acordé estoy jugando multiversos y sale un poco y salen puros la cada está roto el personaje no estoy creciendo nada le sacó si pude matar a malena así que no puedo matar este sujeto sólo tengo que otro no le dan un lisa tiempo no controlo trae el light roll nada lo tengo que pelear en un lugar donde no me caiga light roll no lo controlo todavía como línea bueno me gustó muchísimo la verdad pero si ya me acordé porque no continúe por ahí justamente porque no podía matar ese sujeto vale pero de hecho vamos a hacer el truquito de la mendruco de hecho vamos a no a ver vamos a catana aquí catana acá estamos acá para acá y no puedo sí no hago light roll pero me gusta pelearle a estos tipos con la como se llama con esta arma vale cuidadito cuidadito xd a poco está roto de este el black este blanca dance este alan efeo es despoca o qué bicho bicho vente por acá de boca de boca hijo uy no le hago un poco de daño aún así a mí bien en ese es el nuevo tomo feo no pegues cuidado sacamos habilidades pv peras un cuidado eso lo escribamos fácil uis what ese no levantaba escudos alguien me engañó en dc3 ah no lo alcancé a ver uy cuidado se cayó xd gg easy gg easy lemon squishy gente nada qué guapo más fácil oh mira me dio su escudo gracias vamos a continuar por aquí con el pecho descubierto wow soy un tremendo samurai mágico por aquí no se ve nada no está roto pero acaba de salir ah también metieron una variante del mapa de la mansión de descubridor y no tiene techo uy intenta con veneno cuidado con grupo intenta rayo un señor gigante un señor gigante verdad a ver que la canción no soy buenísimo no lo voy a mentir soy buenísimo eh feo peleamos pvp ouch eso dolió soy buenísimo lightroll ah no es roll normal ese roll caché estuvo no me gusta presumir por eso me dejo matar quiero hacer el stream más largo no les voy a mentir no eh ando flojísimo 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 demasiado flojo diría yo i am looking for my memories costó mucho malenia 72 intentos 72 muertes eso es lo que me costó y adivina con qué la maté al final con la moon bale la segunda fase fue pura moon bale es que moon bale es que lo que tiene la moon bale de rango bueno con su weapon art así se pierde en 48 bueno la verdad es que ya no me importa no creo ya subir de nivel para nada lo voy a dejar a 130 y ya está no voy a subir de nivel porque pues bueno aquí lo voy a dejar porque pues pvp no más que nada 50 50 god de todo mi ni las voy a usar no las voy a usar ya lo voy a subir de nivel lo voy a dejar en 130 por el pvp y todo eso pero bueno de hecho luego quiero hacerme otra run pero bueno es ya fuera de fuera de como se llama fuera de strings y nada de eso o eran no me acuerdo no me acuerdo cuántos ceros eran pero eran bastantitas sí eran bastantitas las iba a usar no la verdad es que no no las iba a usar para nada que dice eran 48.000 las que ah mira nice pero nada ni les iba a ocupar la verdad es que no me preocupa te soy sincero Nacho no me preocupa para nada ya no iba a subir de nivel otra vez este desgraciado y a ti quien te invitó a la fiesta eh feo vale cuidado con eso que tiene con la tontería es una alabarda buen roll bueno buen pisotón what pero si rodé a eso si lo rodé es el feo que está molestando ahí con las flechitas muérete porfa xd es que soy prana no lo necesita no lo necesita uff desgraciado mira Malenia uff y si estos tipos de jefes que ni siquiera son jefes me cuestan lo que no es es que tiene un montón de no no le dio me faltó rango ahí maldita sea vale vale roll oh demonios no eh terrible terrible eso si me alcanza no eh terrible lamentable y tristísimo la verdad terrible lamentable y tristísimo todo todo junto terrible lamentable y tristísimo enormemente hombre oh my god si es es el verdadero boss Malenia que Malenia el boss final no se como se llame estos no son estos no son jefes este es el verdadero jefe maldita sea pero pues bueno uy Malenia uy Malenia uy Malenia y que le estaba diciendo ah si Chansey juegue Monster Hunter los lunes y miércoles no se lo voy a ver Chansey y sea eso por si alguien tiene Monster Hunter en play 4 es momento de ir a cazar dragones hoy que jugaras Elden Ring hoy es el final de Elden Ring este Fertú hoy hoy yo creo acabarlo ya no me falta nada ya solo es ir por el último jefe y ya está si literal el último jefe y ya está nunca supe como subir aquí la verdad quien sabe que había acá arriba pero literal nunca 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 super como subir esta aldea de los albinauricos quien sabe que había por acá termina el Elden Ring voy 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 todavía si hoy termina el Elden Ring después de como se llama 165 horas que le eché después de 165 horas acaba el Elden Ring y nunca supe como subir aquí nunca 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 buenas que tal Nacho como andamos como andamos por cierto Nacho tu sabes como subir a esta cosa mataste a Malenia esto responde tu pregunta espero que si te la haya respondido pero si no es el caso si la derroté y si Pisi Malenia nunca había jugado tan alto más fácil con Malenia hola bebé mándame saludos para Santi saludos para Santi que tal los vi como andamos amigo mío y por cierto como se sube aquel esta de los albináuricos alguien sabe tu Nacho subir donde aquí nunca supe como subir aquí y me da cosa no haber podido llegar a esta cosa sabes a esta parte de tierra acá muy bien muy bien tu que tal bastante bastante bien y como sea un poco cansado porque ya regresé a clases después de dos semanas no tres semanas más o menos de paro así que bueno ya regresé pero pues mañana no hay clases así que un poquito chistoso la verdad no pero pues bueno esta parte esta de los albináuricos ahí se sube haciendo una quest de ah uy no pues ya valió que eso matando a a que ah mira que curioso bueno vamos a acabar ya el juego jejeje ya ni modos donde está el final eh era esta hoguera eh no eh cuanto creen después de esto después de esto jugaré jugaré pvp vale jugaré pvp y les digo este juego va a pasar martes y jueves en puro pvp hasta o eso hasta que como se llama hasta que me haga la run hasta que me haga la run de como se llama de pasarme el juego con las las flores como única arma las estas flores que me tiene sangrado estas flores no las traigo aquí verdad no las traigo acá pero pues bueno eh dice mataste a las dos gárgolas no maldito telmex yo también te extraño bro pero ya regresé a clases no terrible mataste las dos cuáles dos gárgolas me suenan me suenan bastante según yo ya están todos todos los jefes posibles que yo podía matar están muertos en necron acá abajo ah no de hecho creo que me dijeron que me faltaba un pedazo de acá de río no bueno de acá abajo si es por aquí aquí es necron no ya no me acuerdo tú ya nunca sé te falta un montón xd no manches de acá abajo todavía me falta me falta mucho ya que le den allá abajo bueno hay un jefe interesante por acá abajo antes de acabar el juego porque les digo piboteo que tal buenas bienvenidos me falta un montón fue a la red viví scooby me falta un montón en serio el bosque ascent ancestral changos a ver bueno por eso puse el fin entre en como se llama en pregunta porque nunca se sabe cuando será el verdadero fin ok y donde tengo que continuarlo que tal alan como como estás así se llama la gracia ah vale bosque 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 no bosque a desaguar acá al lado cuenca río debes ir a la orilla hacia el fondo y encontrarás una cueva bosque bosque de los ajá capullo centro ribera no no tengo esa hoguera el otro pedazo cual otro pedazo este pedazo pedazo a o pedazo b a es este b es este por donde se ven las rocas a pedazo b a o sea acá todo esto uis uis pedazo b vale 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 entonces me falta acá no no entonces acá ah estas rocas no vale ok 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 esas rocas por dios estas rocas a ver la única hoguera que tengo aquí vamos a ver vamos a ver si hoy se acaba hay un camino en esas rocas vale ok 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 pero alan cuéntame como andamos amigo mío que me cuentas crack máquina fiera quien crees que regresó de vacaciones forzadas adivina 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 te reto te reto te reto que divinas mi otra computadora se trabó completamente saben que me va a pasar el juego así adiós a las armaduras a las armaduras no ya me acordé ya me acordé porque no le continúe aquí porque ese sujeto no lo podía matar ya me acordé ya me acordé ya me acordé justo ahora si lo voy a matar así tengo un montón de almas y no importa ya me acordé estoy jugando multiverso y salen poco y salen puros black adam está roto el personaje no este creo que si le no nada le saco si pude matar a malena así que no puedo matar este sujeto solo tengo que controlarle no lo hice a tiempo no controlo todavía el light roll no lo tengo que pelear en un lugar donde no me caiga light roll no lo controlo todavía como línea gote bueno me gustó muchísimo light roll la verdad pero si ya me acordé porque no continué por ahí justamente porque no podía matar a ese sujeto vale pero de hecho vamos a hacer el truquito de la mendruco de hecho vamos a no a ver vamos katana aquí katana acá esto lo casamos para acá no puedo no hago light roll pero me gusta pelearle a estos tipos con la como se llama con la starva vale cuidadito cuidadito xd ¿a poco está roto este el black este black adams este alan feo ¿es despacado o qué? bicho bicho vente pa'ca vente pa'ca vente pa'ca hijo uy no le hago un poco de daño aún así ah miren ese es el nuevo toma feo eh no pegues cuidadón sacamos habilidades pw peras uy cuidado eso lo esquivamos fácil uy jeje ejem ejem what ese no levantaba escudos alguien me engañó en dc3 ah no le alcancé a ver uy cuidado se cayó xd nah gg easy gg easy lemon squishy gente nada que cuato más fácil oh mira me dio su escudo gracias vamos a continuar por aquí con el pecho descubierto wow soy un tremendo samurai mágico por aquí no se ve nada no está roto pero acaba de salir ah también metieron una variante del mapa de la mansión descubridor y no tiene techo uy intenta con veneno un juego con grupo intenta rayo un señor gigante ¿verdad? a ver que la canción soy buenísimo soy buenísimo eh feo peleamos pvp ouch eso dolió soy buenísimo lightroll ah no es rol normal ese rol cacho es tu we nada ya no me gusta presumir por eso me dejo matar quiero hacer el stream más largo no les voy a mentir no eh ando flojísimo 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 demasiado flojo diría yo I am looking for my memories costó mucho Malenear 72 intentos 72 muertes eso es lo que me costó y adivina con que la maté al final con la Moonveil la segunda fase fue pura Moonveil es que Moonveil es que lo que tiene la Moonveil de rango bueno con su weapon art así se pierde en 48 bueno la verdad es que ya no me importa no creo ya subir de nivel para nada lo voy a dejar a 130 y ya está no voy a subir de nivel porque bueno aquí lo voy a dejar porque es PvP más que nada 50 de todo ni las voy a usar no las voy a usar ya lo voy a subir de nivel lo voy a dejar en 130 por el PvP y todo eso pero bueno de hecho luego quiero hacerme otra run pero bueno fuera de como se llama fuera de streams y nada de eso no me acuerdo cuántos ceros eran pero eran bastantitas sí eran bastantitas las iba a usar no la verdad es que no no las iba a usar para nada ¿qué dice? eran 48.000 las que ah mira nice pero nada ni las iba a ocupar la verdad es que no me preocupa te soy te soy sincero Nacho no me preocupa para nada ya no iba a subir de nivel ah otra vez este desgraciado y a ti quien te invitó a la fiesta eh feo vale cuidado con eso que tiene con la tontería es una alabarda buen roll bueno buen pisotón what pero si rodé a eso si lo rodé es el feo que está molestando ahí con las flechitas muérete porfa xd es que soy pro no lo necesita no lo necesita uff desgraciado mira Malenia uff y si estos tipos de jefes que ni siquiera son jefes me cuestan lo que no es que no manche tiene un montón de no no le dio me faltó rango ahí maldita sea vale vale roll oh demonios no eh terrible terrible eso si me alcanza no eh terrible lamentable y tristísimo la verdad terrible lamentable y tristísimo todo todo junto terrible lamentable y tristísimo enormemente hombre oh my god si es el verdadero boss Malenia Malenia el boss final no sé como se llame estos no son esos no son jefes este es el verdadero jefe maldita sea pero pues bueno uy Malenia uy Malenia uy Malenia y que le estaba diciendo ah si Chansey juegue Monster Hunter los lunes y miércoles no sé lo voy a ver Chansey y sea eso por si alguien tiene Monster Hunter en Play 4 es momento de ir a cazar dragones hoy que jugarás Eldenry hoy es el final de Elden Ring este Fertú hoy hoy yo quiero acabarlo ya no me falta nada ya solo es ir por el último jefe y ya está literal el último jefe y ya está nunca supe como subir aquí la verdad quien sabe que había acá arriba pero literal nunca 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 super como subir esta aldea de los albináuricos quien sabe que había por acá termina el Elden Ring voy 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 todavía si hoy termina el Elden Ring después de como se llama 165 horas que le eché después de 165 horas acaba Elden Ring y nunca y nunca supe como subir aquí nunca 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 buenas que tal Nacho como andamos como andamos por cierto Nacho tú como tú sabes como subir a esta cosa mataste a Malenia esto responde tu pregunta espero que si te la haya respondido pero si no es el caso si la derroté easy malenia nunca había jugado nada tan más fácil con Malenia hola bebé mándame saludos para Santi saludos para Santi que tal los vi como andamos amigo mío y por cierto como se sube aquel esta de los albináuricos tú Nacho subir donde aquí nunca supe como subir aquí y me da cosa no haber podido llegar a esta cosa a esta parte de tierra acá muy bien muy bien tú que tal bastante bastante bien y como se un poco cansado porque ya regresé a clases después de dos semanas tres semanas más o menos de paro así que bueno ya regresé pero pues mañana no hay clases así que poquito chistoso la verdad no pero pues bueno esta parte la esta de los albináuricos ahí se sube haciendo una quest de ah vale uy no pues ya valió que eso matando hasta que mira qué curioso bueno vamos a acabar ya el juego ya ni modos dónde está el final era esta hoguera no cuánto creen después de esto después de esto jugaré pvp vale jugaré pvp y les digo este juego va a pasar martes y jueves en puro pvp hasta o eso hasta que cómo se llama hasta que me haga la run hasta que me haga la run de cómo se llama de pasarme el juego con las las flores como única arma las estas flores que me tiene sangrado estas flores no las traigo aquí verdad no las traigo acá pero pues bueno dice mataste a las dos gárgolas no maldito telmex yo también te extraño bro pero ya regresé a clases no terrible mataste las dos cuáles dos gárgolas me suenan me suenan bastante según yo ya están todos todos los jefes posibles que yo podía matar están muertos en necron acá abajo ah no de hecho creo que me dijeron que me faltaba un pedazo de acá de río bueno de acá abajo si es por aquí aquí es necron no ya no me acuerdo tú ya nunca sé te falta un montón xd manches de acá abajo todavía me falta me falta mucho ya que le den allá bueno hay un jefe interesante por acá abajo antes de acabar el juego porque les digo piboteo que tal buenas bienvenido me falta un montón fue a la red viví scooby me falta un montón en serio el bosque ancestral uh changos a ver bueno por eso puse el fin en pregunta porque nunca se sabe cuando será el verdadero fin ok y donde tengo que continuarlo que tal alan como como estás así se llama la gracia ah vale bosque 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 no bosque de esa agua ah 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 salado cuenca río debes ir a la orilla hacia el fondo y encontrarás una cueva su 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 bosque de los ajá capullo centro ribera no no tengo esa hoguera el otro pedazo cual otro pedazo este pedazo el pedazo a un pedazo b a ese este b es este por donde se ven las rocas a pedazo b hacia acá todo esto uis uis el pedazo de vale 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 entonces me falta acá no no entonces acá a estas rocas no vale o que yo que yo que yo que sí ok esas rocas por dios estas rocas a ver la única hoguera que tengo quiero vamos a ver si hoy se acaba hay un camino en esa roca para lo que yo creo que yo creo que pero alan cuéntame cómo andamos un amigo mío que me cuentas crack máquina quieran quién crees que regreso de vacaciones forzadas adivina divina adivina te reto te reto te reto que divinos mientras computadora se trabó completamente saben que me va a pasar el juego sí adiós a las armaduras a las armaduras no hay ya me acordé ya me acordé porque no le continúe aquí porque es sujeto no lo podía matar ya me acordé ya me acordé ya me acordé justo ahora sí lo va a matar tengo un montón de almas y no importa ya me acordé estoy jugando multiverso y sale un poco y salen puro de la cada está roto el personaje no es increíble no no le sacó si pude matar a malena así que no puedo matar este sujeto sólo tengo que otro no le dan un lisa tiempo no controlo trae el light roll alba tengo que pelear en un lugar donde no me caiga light roll no lo controlo todavía como línea bueno me gustó muchísimo la verdad pero si ya me acordé porque no continúe por ahí justamente porque no podía matar ese sujeto vale pero de hecho vamos a hacer el truquito de la mendruco de hecho vamos a no a ver no vamos a catana aquí catana acá esto acá vamos para acá y no puedo sí no hago light roll pero me gusta pelearle a estos tipos con la como se llama con esta arma vale cuidadito cuidadito xd a poco está roto este el black este black dance este alan efeo es despoca o qué bicho bicho vente por acá vente por acá vente por acá hijo uy no le hago un poco de daño aún así a mí bien en ese es el nuevo no feo no pegues dada sacamos habilidades pv peras un cuidado eso lo escribamos fácil uish jeje 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 what? ese no levantaba escudos? alguien me engañó en DC3 ah no lo alcancé a ver uy cuidado y se cayó x de nadie y si y si le hemos escuché gente no me dio su escudo gracias vamos a continuar por aquí con el pecho descubierto soy un tremendo samurái mágico porque no se ve nada no está roto pero acaba de salir a también metieron una variante del mapa de la mansión descubridor y no tiene techo hoy intenta con veneno un juego con grupo intenta rayo si mi señor gigante verdad a ver que la canción no soy buenísimo en normalmente soy buenísimo efe peleamos pvp ouch eso dolió soy buenísimo lightrall a no es un rol normal ese rol cacho estuvo no me gusta presumir por eso me dejo matar quiero hacer el stream más largo no les voy a mentir no ando flojísimo 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 demasiado flojo diría yo i am looking for my memory costó mucho más lineal 72 intentos 72 muertes eso es lo que me costó y adivina con que la maté al final con la moon bale la segunda fase fue pura moon bale es que moon bale es que lo que tiene la moon bale de rango bueno con su weapon art así se pierden 48 bueno la verdad es que ya no me importa no creo ya subir de nivel para nada lo voy a dejar a 130 y ya está no voy a subir de nivel porque bueno aquí lo voy a dejar porque pvp no más que nada 5 en 5 en gote de todo un día se usa una bala de usar ni en ya no voy a subir de nivel lo voy a dejar en 130 por el pvp y todo eso pero bueno y de hecho luego quiero hacerme otra romper bueno si afuera de fuera de cómo se llama afuera de strings y nada de eso ahora no me acuerdo no acuerdo cuántos 0 serán pero eran bastantitas si eran bastantitas las iba a usar no la verdad es que no 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 las iba a usar para nada qué dice eran cuarenta y ocho mil es que está mira no esperan ni les iba a ocupar la verdad es que no me preocupa les soy te soy sincero nacho no me preocupa para nada ya no iba a subir el nivel otra vez este desgraciado y a ti quien te invitó a la fiesta eh feo vale cuidado con eso que tiene con la tontería es una alabarda eh buen roll bueno buen pisotón what pero si rodea eso si lo rodea es el feo que está molestando ahí con las flechitas muerte porfa xd es que soy prada no lo necesita no lo necesita sus desgraciado me ama lenia y si este estos tipos de jefes ni que ni siquiera son jefes me cuestan lo que no es escrito macho tiene un montón de no no le dio me faltó rango ahí maldita sea vale vale roll oh demonios no eh terrible terrible lo que esto eso si me alcanza no eh terrible lamentable y tristísimo la verdad jejejeje terrible lamentable y tristísimo todo todo junto terrible lamentable y tristísimo enormemente hombre oh my god de verdad si es este es el verdadero boss malenia que malenia el boss final no 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 se como se llame estos no son estos no son jefes este es el verdadero jefe maldita sea uy malenia uy malenia uy malenia y que le estaba diciendo ah si chance y juegue monster hunter los lunes y miércoles no se lo voy a ver chance y sea eso por si alguien tiene monster hunter en play 4 es momento de ir a cazar dragones Hoy que jugarás, Elden Ring Hoy es el final de Elden Ring Este, Fertú Hoy, hoy yo quiero acabarlo Ya no me falta nada Ya solo me Es ir por el último jefe y ya está Sí, literal El último jefe y ya está, nunca supe Cómo subir aquí, la verdad ¿Quién sabe qué había acá arriba? Pero literal Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Súper cómo subir Esta aldea de los Albinauricos ¿Quién sabe qué había por acá? Termina el Elden Ring Voy, 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 todavía Sí, hoy termina el Elden Ring Después de, ¿cómo se llama? 165 horas Que le eché Después de 165 Horas, acaba el Elden Ring Y nunca supe cómo subir aquí Nunca, 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 nunca Buenas, ¿qué tal? Nacho, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por cierto, Nacho ¿Tú sabes cómo subir a esta cosa? ¿Mataste a Malenia? ¿Esto responde tu pregunta? Espero que sí te la haya respondido Pero si no es el caso, sí La derroté Y sí, Pisi Malenia Nunca había jugado tan más fácil Con Malenia Hola, bebé, mándame saludos para Santi Saludos para Santi ¿Qué tal los vi? ¿Cómo andamos, amigo mío? Y por cierto, ¿cómo se sube aquel? Esta de los Albinauricos ¿Alguien sabe? ¿Tú, Nacho? ¿Subir dónde? Aquí Nunca supe cómo subir aquí Y me da cosa No haber podido llegar a esta cosa, ¿sabes? A esta parte de tierra acá Muy bien, muy bien ¿Tú qué tal? Bastante, bastante bien Y como si, un poco cansado Porque ya regresé a clases Después de dos semanas No, tres semanas más o menos De paro Así que bueno, ya regresé Pero pues mañana no hay clases Así que Un poquito chistoso, la verdad, ¿no? Pero pues bueno Esta parte Esta de los Albinauricos Ahí se sube haciendo una quest Ah, vale Uy No, pues ya valió que eso Matando a Astral Ah, ¿qué? Ah, mira Qué curioso Bueno, vamos a acabar ya el juego Ya ni modos ¿Dónde está el final? ¿Era esta hoguera? Eh, no ¿Cuánto creen? Después de esto Después de esto Jugaré PvP, ¿vale? Jugaré PvP Y les digo Este juego va a pasar Martes y jueves En puro PvP Hasta O Eso hasta que ¿Cómo se llama? Hasta que me haga la run Hasta que me haga la run De ¿Cómo se llama? De Pasarme el juego Con las flores Como única arma Estas flores Que me tiene sangrado Estas flores No las traigo aquí, ¿verdad? No, no las traigo acá Pero Pues bueno Eh Dice ¿Mataste a las dos gárgolas? No Maldito Telmex Yo también te extraño, bro Pero ya regresé a clases No, terrible Mataste a las dos ¿Cuáles dos gárgolas? Me suenan Me suenan bastante Según yo Ya están Todos Todos los jefes posibles Que yo podía matar Están muertos En Necron Acá abajo Ah, no De hecho Creo que me dijeron Que me faltaba Un pedazo Acá de río ¿No? Bueno De acá abajo Si es Por aquí Aquí es Necron ¿No? Ya no me acuerdo Tú Ya nunca Te falta un montón XD No manches De acá abajo Todavía me falta Me falta mucho Ya, que le den allá abajo Bueno Hay un jefe interesante Por acá abajo Antes de acabar el juego Porque les digo ¿Qué tal? Buenas Bienvenidos Me falta un montón Ah, fue a la red Viví Scooby Me falta un montón ¿En serio? El bosque Ascent Ascent Uh Changos A ver Bueno Por eso puse El fin Entre ¿Cómo se llama? En pregunta Porque Nunca se sabe Cuando será El verdadero fin Ok ¿Y dónde tengo Que continuarlo? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Así se llama La gracia Ah, vale Bosque 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 No El bosque Acá Desalado Cuenca Río Debes ir a la orilla Hacia el fondo Y encontrarás una cueva bosque de los a puyos centro ribera no tengo esa hoguera el otro pedazo cual otro pedazo este pedazo el pedazo a o pedazo b a es este b es este por donde se ven las rocas este a pedazo ve hacia acá todo esto uís uís el pedazo de vale 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 entonces me falta acá no no entonces acá a estas rocas no vale ok 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 sí ok esas rocas por dios estas rocas a ver la única hoguera que tengo aquí vamos a ver vamos a ver si hoy se acaba hay un camino en esas rocas vale ok 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 pero alan cuéntame cómo andamos un amigo mío que me cuentas crack máquina fiera quien crees que regresó de vacaciones esforzadas adivina 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 te reto te reto te resta que divinos mientras computadora se trabó completamente saben que me va a pasar el juego así adiós a las armaduras de las armaduras no hay ya me acordé ya me acordé porque no le continúe aquí porque es sujeto no lo podía matar ya me acordé ya me acordé ya me acordé justamente ahora sí lo va a matar tengo un montón de almas y no importa ya me acordé estoy jugando multiversos y salen un poco y salen puro de la cada está roto el personaje no sé si creo que si le no no le saco si pude matar a malena así que no puedo matar este sujeto sólo tengo que controlarle ya no lo hice a tiempo no control lo trae el light roll no lo tengo que pelear en un lugar donde no me caiga la iron no lo controló todavía como línea got bueno me gustó muchísimo light roll la verdad pero si ya me acordé porque no continúe por ahí justamente porque no podía matar a ese sujeto vale pero de hecho vamos a hacer el truquito de la mendruco de hecho vamos a no a ver vamos a catana aquí catana acá esto lo casamos para acá y no puedo no hago light roll pero me gusta pelearle a estos tipos con la como se llama con la estarla vale cuidadito cuidadito xd a poco está roto este el black este black dance este alan es feo el despacado que bicho bicho vente por acá de boca de boca de boca hijo uy no le hago poco daño aún así a mí bien en ese es el nuevo tomo feo no pegues sacamos habilidad después de hueperas uy cuidado eso lo esquivamos fácil what ese no levantaba escudos alguien me engañó en dc3 no lo alcancé a ver uy cuidado y se cayó x de nadie y si gis y lemon squishy gente no me dio su escudo gracias vamos a continuar por aquí con el pecho descubierto soy un tremendo samurai mágico porque no se ve nada no está roto pero acaba de salir a también metieron una variante del mapa de la mansión descubridor y no tiene techo ui intenta con veneno un cuidado con grupo intenta rayo un señor gigante verdad a ver que la canción no soy buenísimo y no lo comenté soy buenísimo efe o peleamos pv a uch eso dolió soy buenísimo light roll a no es un rol normal ese rol cacho estuvo y ya no me gusta presumir por eso me dejo matar quiero hacer el stream más largo no no te voy a mentir no ando flojísimo 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 demasiado flojo diría yo un día ando flojísimo que forma memory costó mucho más línea de 32 intentos 72 muertes eso es lo que me costó Y adivina con qué la maté al final Con la Moon Vale La segunda fase fue pura Moon Vale Es que Moon Vale Es que lo que tiene la Moon Vale de rango Bueno, con su Weapon Art Así se pierde en 48 Bueno, la verdad es que ya no me importa No creo ya subir de nivel para nada Lo voy a dejar a 130 y ya está No voy a subir de nivel porque Bueno, aquí lo voy a dejar porque es PvP, ¿no? Más que nada De todos modos ni las iba a usar No las iba a usar Ya te voy a subir de nivel Lo voy a dejar en 130 Por el PvP y todo eso Pero bueno, de hecho luego quiero hacerme otra run Pero bueno, es ya fuera de ¿Cómo se llama? Fuera de streams y nada de eso O eran... No me acuerdo No me acuerdo cuántos ceros eran Pero eran bastantitas, sí Eran bastantitas ¿Las iba a usar? No, la verdad es que no No las iba a usar para nada ¿Qué dice? Eran 48 mil Ah, mira Nice Pero nada, ni les iba a ocupar La verdad es que no me preocupa Te soy sincero, Nacho No me preocupa para nada Ya no iba a subir de nivel Ah, otra vez este desgraciado ¿Y a ti quién te invitó a la fiesta? Eh, feo Vale, cuidado con eso que tiene Con la tontería Es una alabarda, eh Buen run Bueno, buen pisotón ¿What? Pero si rodé A eso sí lo rodé, eh A ver, es el feo Que está molestando ahí con las flechitas Mónete, porfa XD Es que soy pro No lo necesito No lo necesito Fuf, desgraciado Mira, Malenia Fuf, y si Estos tipos de jefes Que ni siquiera son jefes Me cuestan lo que no es Es que no manches Tiene un montón de No, no le dio Me faltó rango ahí Maldita sea Vale, vale Roll Oh, demonios No, eh Terrible Terrible Eso sí me alcanza No, eh Terrible Lamentable Y tristísimo La verdad Terrible Lamentable Y tristísimo Todo Todo junto Terrible Lamentable Y tristísimo Enormemente Hombre Oh my god El verdad Sí es El verdadero boss Malenia ¿Qué? Malenia El boss final No sé cómo se llame Estos no son Estos no son jefes Este es el verdadero jefe Maldita sea Pero pues bueno Uy Malenia Uy Malenia Uy Malenia ¿Y qué le estabas diciendo? Ah, si Chancey juegue Monster Hunter Los lunes y miércoles No sé Lo voy a ver Chancey Sea eso Por si alguien tiene Monster Hunter En Play 4 Es momento de ir A cazar dragones ¿Hoy qué jugarás? Elden Ring Hoy es el final Elden Ring Este Fertú Hoy Hoy yo quiero acabarlo Ya No me falta Na Ya solo Es ir por el último jefe Y ya está Sí Literal El último jefe Y ya está Nunca supe Cómo subir Aquí la verdad ¿Quién sabe Qué había acá arriba? Pero literal Nunca 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 Súper Cómo subir Esta aldea De los Albinauricos ¿Quién sabe Qué había por acá? Termina el Elden Ring Voy, voy, voy Todavía Sí, hoy termina El Elden Ring Después de ¿Cómo se llama? 165 horas Que le eché Después de 165 horas Acaba Elden Ring Y nunca supe Cómo subir aquí Nunca 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 Buenas ¿Qué tal? Nacho ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por cierto Nacho ¿Tú sabes Cómo subir A esta cosa? ¿Mataste a Malenia? ¿Esto Responde Tu pregunta? Espero que sí Te la haya respondido Pero si no es el caso Sí La derroté Easy Pisi Malenia Nunca había jugado Nada tan fácil Con Malenia Hola bebé Mándame saludos Saludos para Santi Saludos para Santi ¿Qué tal los vi? ¿Cómo andamos amigo mío? Y por cierto ¿Cómo se sube aquí Esta de los albináuricos? ¿Alguien sabe? Tú Nacho Subir dónde? Aquí Nunca supe Cómo subir aquí Y me da cosa No haber podido Llegar a esta cosa ¿Sabes? A esta parte de tierra Acá Muy bien Muy bien ¿Tú qué tal? Bastante Bastante bien Y como si Un poco cansado Porque ya regresé A clases Después de Dos semanas No Tres semanas Más o menos De paro Así que bueno Ya regresé Pero pues mañana No hay clases Así que Un poquito chistoso La verdad no Pero pues bueno Esta parte Esta de los albináuricos Ahí se sube Siendo una quest Ah vale Uy No pues ya valió Que eso Jejeje Matando hasta Ah Que Ah mira Qué curioso Bueno vamos a acabar ya el juego Jejeje Ya ni modos ¿Dónde está el final? ¿Era esta hoguera? De No ¿Cuánto creen? Después de esto Después de esto Jugaré Jugaré pvp ¿Vale? Jugaré pvp Y les digo Este juego va a pasar Martes y jueves En puro pvp Hasta O Eso hasta que ¿Cómo se llama? Hasta que me haga la run Hasta que me haga la run De ¿Cómo se llama? De Pasarme el juego Con las flores Como única arma Las Estas flores que me tiene sangrado Estas flores No las traigo aquí ¿Verdad? No, no las traigo acá Pero Pues bueno Dice ¿Mataste a las dos gárgolas? No Maldito Telmex Jejeje Yo también te extraño Bro Pero ya regresé a clases No Terrible Mataste a las dos ¿Cuáles dos gárgolas? Me suenan Me suenan bastante Según yo Ya están Todos Todos los jefes Posibles Que yo podía matar Están muertos En Necron Acá abajo Ah, no De hecho creo que me dijeron Que me faltaba un pedazo Acá de río ¿No? Bueno, de acá abajo Si es Por aquí Aquí es Necron ¿No? Ya no me acuerdo Tú Ya nunca sé Te falta un montón XD No manches De acá abajo Todavía me falta Me falta mucho Ya que le den a yo Jejeje Bueno Hay un jefe interesante Por acá abajo Antes de acabar el juego Porque les digo ¡Biboteo! ¿Qué tal? Lalan Buenas Bienvenidos Me falta un montón Ah, fue a la red Bebí Scooby Me falta un montón ¿En serio? El bosque Ascentral Uh Changos A ver Bueno Por eso puse El fin Entre ¿Cómo se llama? En pregunta Porque Nunca se sabe Cuando será El verdadero fin Ok ¿Y dónde tengo Que continuarlo? ¿Qué tal Lalan? ¿Cómo estás? Así se llama La gracia Ah, vale Bosque 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 No El bosque A desaguar Chacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu pedazo ve a este vez este por no se ve en las rocas a pedazo ve o sea acá todo esto uís uís el pedazo ve vale 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 entonces me falta acá no no entonces acá a estas rocas no vale o que yo que yo que yo que sí ok esas rocas por dios estas rocas a ver la única hoguera que tengo aquí vamos a ver si hoy se acaba hay un camino en esa roca vale ok 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 pero alan cuéntame cómo andamos un amigo mío que me cuentas crack a máquina quieran quién crees que regreso de vacaciones forzadas adivina 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 te reto te reto te reto que divinos mientras computadora se trabó completamente saben que me va a pasar el juego sí adiós a las armaduras a las armaduras no hay ya me acordé ya me acordé porque no le continúe aquí porque es sujeto no lo podía matar ya me acordé ya me acordé ya me acordé justa verdad ahora sí lo va a matar tengo un montón de almas y no importa ya me acordé estoy jugando multiverso y sale un poco y salen puros la cada está roto el personaje no es increíble no no le sacó si pude matar a malena así que no puedo matar este sujeto sólo tengo que otro darle ya no lo hice a tiempo no controlo trae el light world no lo tengo que pelear en un lugar donde no me caiga light world no lo controlo todavía como línea bueno me gustó muchísimo la verdad pero si ya me acordé porque no continúe por ahí justamente porque no podía matar ese sujeto vale pero de hecho vamos a hacer el truquito de la mendruco de hecho vamos a no a ver vamos a catana aquí catana acá estamos acá para acá y no puedo sí no hago light world pero me gusta pelearle a estos tipos con la como se llama con esta arma con el cuidadito cuidadito xd a poco está roto este el black este black dance este alan efeo es despoca o qué bicho bicho me toca de boca de boca de boca dijo y no y no le hago poco daño aún así a mí bien en ese es el nuevo no pero no pegues dada sacamos habilidades pv peras Uy, cuidado Eso lo esquivamos fácil Uy What? Ese no levantaba escudos? Alguien me engañó en DC3 Ah, no le alcancé, a ver Uy, cuidado Se cayó, xd GG easy GG easy, lemon squishy Gente, nada Qué cuarto es más fácil Oh, mira, me dio su escudo Gracias Vamos a continuar por aquí Con el pecho descubierto Soy un tremendo samurai mágico Por aquí no se ve nada No está roto, pero acaba de salir Ah, también metieron una variante del mapa de la mansión de Scooby-Doo y no tiene techo Uy Intenta con veneno Cuidado con grupo Intenta rayo Un señor gigante, ¿verdad? A ver Ok, la canción No, soy buenísimo No, no lo voy a mentir Soy buenísimo Eh, feo Peleamos PvP Ouch, eso dolió Soy buenísimo Lightroll Ah, no Es rol normal Ese rol cacho estuvo Eh, ya No me gusta presumir Por eso me dejo matar Quiero hacer el stream más largo No les voy a mentir No, eh Ando flojísimo 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 Demasiado flojo Diría yo I am looking for my memories Costó mucho Malenear Setenta Setenta y dos intentos Setenta y dos muertes Jeje Eso es lo que me costó Y adivina con qué la maté al final Con la Moonvale Jeje La segunda fase fue Pura Moonvale Es que Moonvale Es que lo que tiene la Moonvale de rango Bueno Con su weapon art Así se pierde en cuarenta y ocho Bueno, la verdad es que ya no me importa No creo ya subir de nivel para nada Lo voy a dejar a ciento treinta y ya está No voy a subir de nivel Porque, pues bueno Aquí lo voy a dejar Porque, pues, PvP, ¿no? Más que nada Cincuenta Cincuenta God De todo mundo ni las voy a usar No las voy a usar Ya lo voy a subir de nivel Lo voy a dejar en ciento treinta Por el PvP Y todo eso Pero, bueno De hecho, luego quiero hacerme otra room Pero bueno, es ya Fuera de Fuera de ¿Cómo se llama? Fuera de streams Y nada de eso O eran No me acuerdo No me acuerdo cuántos ceros eran Jeje Pero eran bastantitas Sí Eran bastantitas ¿Las iba a usar? No La verdad es que no No las iba a usar Para nada ¿Qué dice? Eran cuarenta Cuarenta y ocho mil Ah, mira Nice Pero nada Ni las iba a ocupar Jeje La verdad es que no me preocupa Les Te soy Te soy sincero, Nacho No me preocupa para nada Ya no iba a subir de nivel Ah, otra vez este desgraciado ¿Y a ti quién te invitó a la fiesta? Eh, feo Vale Cuidado con eso Que tiene Con la tontería Es una alabarda Buen roll Bueno, buen pisotón ¿What? Pero si rodé A eso sí lo rodé A ver, es el feo Que está molestando ahí Con las flechitas Muérete, porfa XD Es que soy prada No lo necesito No lo necesito Fuf, desgraciado Mira, Malenia Fuf Y si Estos tipos de jefes Que ni siquiera son jefes Me cuestan Lo que no es Es que no mancha Tiene un montón de No, no le dio Me faltó Me faltó rango ahí Maldita sea Vale Vale Roll Oh, demonios No, eh Terrible Terrible Eso sí me alcanza No, eh Terrible Lamentable Y tristísimo La verdad Terrible Lamentable Y tristísimo Todo Todo junto Terrible Lamentable Y tristísimo Enormemente Hombre Oh my god El verdad Sí es El verdadero boss Malenia ¿Qué? Malenia El boss final No sé cómo se llame Estos no son Estos no son jefes Este es el verdadero jefe Maldita sea Pero pues bueno Uy Malenia Uy Malenia Uy Malenia ¿Y qué le estabas diciendo? Ah, si Chancey juegue Monster Hunter Los lunes y miércoles No sé Lo voy a ver Chancey Sea eso Por si alguien tiene Monster Hunter En Play 4 Es momento de ir A cazar dragones ¿Hoy qué jugarás? Elden Ring Hoy es el final De Elden Ring Este Fertú Hoy Hoy yo creo Acabarlo Ya No me falta Na Ya solo Me Es ir por el último jefe Y ya está Sí Literal El último jefe Y ya está Nunca supe Cómo subir aquí La verdad ¿Quién sabe qué había Acá arriba? Pero literal Nunca 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 Súper cómo subir Esta aldea De los Albinauricos ¿Quién sabe qué había Por acá? Termina el Elden Ring Voy, voy, voy Todavía Sí, hoy termina El Elden Ring Después de ¿Cómo se llama? 165 horas Que leche Después de 165 horas Acaba Elden Ring Y nunca supe Cómo subir aquí Nunca 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 Buenas ¿Qué tal? Nacho ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por cierto Nacho ¿Tú sabes cómo subir A esta cosa? ¿Mataste a Malenia? ¿Esto Responde tu pregunta? Espero que sí Te la haya respondido Pero si no Es el caso Sí La derroté Easy Pissi Malenia Nunca había jugado Nada tan más fácil Con Malenia Hola bebé Mándame saludos Para Santi Saludos para Santi ¿Qué tal los vi? ¿Cómo andamos amigo mío? Y por cierto ¿Cómo se sube aquí Esta de los Albinauricos? ¿Alguien sabe? Tú Nacho Subir dónde? Aquí Nunca supe Cómo subir aquí Y me da Cosa No haber podido Llegar a esta cosa ¿Sabes? A esta parte De tierra Acá Muy bien Muy bien ¿Tú qué tal? Bastante Bastante bien Y ¿Cómo se? Un poco cansado Porque ya regresé A clases Después de Dos semanas No Tres semanas Más o menos De paro Así que bueno Ya regresé Pero pues mañana No hay clases Así que Un poquito chistoso La verdad No Pero pues bueno Esta parte Esta de los Albina Ahí se sube Haciendo una Quest Ah Vale Uy No Pues ya valió Que eso Matando Hasta Ah Qué Ah mira Qué curioso Bueno Vamos a acabar Ya el juego Ya ni modos ¿Dónde está El final? ¿Era esta hoguera? No ¿Cuánto creen? Después de esto Después de esto Jugaré Pvp ¿Vale? Jugaré Pvp Y les digo Este juego va a pasar Martes y jueves En puro pvp Hasta O Eso hasta que ¿Cómo se llama? Hasta que me haga la run Hasta que me haga la run De ¿Cómo se llama? De Pasarme el juego Con las flores Como única arma Las Estas flores que me tiene sangrado Estas flores No las traigo aquí ¿Verdad? No las traigo acá Pero Pues bueno Dice ¿Mataste A las dos gárgolas? No Maldito Telmex Yo también te extraño Bro Pero ya regresé a clases No Terrible Mataste las dos ¿Cuáles dos gárgolas? Me suenan Me suenan bastante Según yo Ya están Todos Todos los jefes posibles Que yo podía matar Están muertos En Necron Acá abajo Ah no De hecho creo que me dijeron Que me faltaba un pedazo Acá de río ¿No? Bueno de acá abajo Si es por aquí Aquí es Necron ¿No? Ya no me acuerdo Tú Ya nunca sé Te falta un montón XD No manches De acá abajo Todavía me falta Me falta mucho Ya que le den a yo Bueno Hay un jefe interesante Por acá abajo Antes de acabar el juego Porque les digo Piboteo ¿Qué tal? Buenas Bienvenidos Me falta un montón Ah Fue a la red Viví Scooby Me falta un montón En serio El bosque Acestral Uh Changos A ver Bueno Por eso puse El fin ¿Cómo se llama? En pregunta Porque nunca se sabe Cuando será el verdadero fin Ok ¿Y dónde tengo que continuarlo? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Así se llama La gracia Ah vale Bosque 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 No Bosque Desalado Cuenca Río Debes ir a la orilla Hacia el fondo Y encontrarás una cueva Bosque De los Ajá Capullo Centro Rivera No No tengo esa hoguera El otro pedazo ¿Cuál otro pedazo? Este pedazo ¿Pedazo A o pedazo B? A es este B es este Por donde se ven las rocas Este Ah pedazo B Ah o sea acá Todo esto Uis Uis Pedazo B Vale 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 Entonces me falta acá ¿no? No Entonces acá Ah Estas rocas ¿No? Vale Ok 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 Si Ok Esas rocas Ah por dios Estas rocas A ver la única hoguera que tengo aquí Vamos a ver Vamos a ver si hoy se acaba Hay un camino en esas rocas Vale ok 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 Pero Alan cuéntame ¿Cómo andamos amigo mío? Que me cuentas Crack Másquina Fieran ¿Quién crees que regresó de vacaciones forzadas? Adivina 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 Te reto Te reto Te reto que adivines Mi otra computadora se trabó completamente Saben que me va a pasar el juego así Adiós a las armaduras A las armaduras No Ay ya me acordé Ya me acordé por qué no le continúe aquí Porque ese sujeto no lo podía matar Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Justamente Ahora sí lo voy a matar Tengo un montón de almas Y no importa Ya me acordé Estoy jugando multiverso Y sale un poco Y sale un puro Black Adam ¿Está roto el personaje? No Este creo que sí Le no Nada le saco Si pude matar a Malene así Que no puedo matar este sujeto Solo tengo que controlarle No lo hice a tiempo No controlo todavía El Lightroll Nada le voy a tener que pelear En un lugar donde no me caiga Lightroll no lo controlo todavía Con Malene a Got Bueno Me gustó muchísimo Lightroll La verdad Pero sí Ya me acordé Por qué no continué por ahí Justamente porque no podía matar A ese sujeto Vale Pero de hecho Vamos a hacer el truquito De la Mendruco De hecho vamos a No A ver Vamos Katana aquí Katana acá Esto Lo que vamos para acá ¡No puedo! Sí No puedo Vale Nice No hago Lightroll Pero Me gusta pelearle a estos tipos Con la ¿Cómo se llama? Con esta arma Vale Cuidadito Cuidadito XD ¿A poco está roto este El Black Este Black Dance Este Alan ¡Eh feo! ¿Este es para acá o qué? ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá hijo! ¡Uy no! Le hago un poco de daño Aún así ¡Ah! ¡Miren ese! Es el nuevo ¡Toma feo! ¡Eh! ¡No pegues! Cuidado Sacamos habilidades Después de hueperas ¡Cuidado! ¡Eso lo esquivamos fácil! ¡Uy! ¿What? ¿Ese no levantaba escudos? Alguien me engañó En DC3 ¡Ah! No lo alcancé A ver ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Se cayó! ¡XD! ¡Ah! GG Easy GG Easy Lemon Squishy Gente ¡Nada! ¡Qué guapo más fácil! ¡Oh! ¡Midia me dio su escudo! ¡Gracias! Vamos a continuar Por aquí Con el pecho Descubierto ¡Wow! Soy un tremendo Samurái mágico Por aquí no se ve nada No está roto Pero acaba de salir ¡Oh! ¡Ah! También metieron Una variante del mapa De la mansión de Scooby-Doo Y no tiene techo ¡Uy! Intenta con veneno Cuidado con grupo Intenta Rayo Un señor Gigante ¿Verdad? Mmm A ver ¿Qué es la canción? No Soy buenísimo No lo doy No lo doy